Como parte de la difusión hacia el fomento de la lectura de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Chiapas, presidido por Carlos Valdeza Bendaño, inauguró este 19 de enero el programa Conejo Lee. Este programa tiene como objetivo al incentivar a los más de 45 mil usuarios que diariamente utilizan el Conejo Bus al hábito de la lectura. Valdeza Bendaño expresó que la misión de Conejo Lee es impulsar a toda la ciudadanía tuspleca en el mundo de la lectura, ya que a través de la misma se puede pensar en mejores ciudadanos, puesto que mediante la lectura enriquecemos nuestra cultura general, además de proyectar mejores seres humanos en una sociedad que carece en gran medida de este hábito. Este es un programa innovador a nivel nacional, puesto que es una alianza para que se refuerce la comunidad tuspleca, comentó el diputado estatal. En este sentido afirmó que una comunidad segura no solo es contar con seguridad pública, sino es una serie de programas como el Taxista Vigilante, Policía Escolar, Cámaras de Vigilancia y ahora también el Conejo Lee, que se suma como un programa integral y medular para combatir por medio de la lectura muchos factores negativos de los que hoy en día nuestra sociedad expresa. Dentro del Conejo Bus serán colocados en total 182 cestos. Cada transporte tendrá un cesto con 35 libros sobre diversos temas, cultura general, poesía de autores chiapanecos, cuentos, guía turística de Chiapas, novelas y la Constitución de Chiapas siglo XXI, además de contar con la presencia del Seminario Síntesis y sus contenidos inteligentes, que se unen a esta labor en favor del fomento a la lectura. Bueno, este Conejo Lee, ya que en donde el transporte público, que por cierto es de vanguardia en Tuxtla y en Tapachula, con aire acondicionado, bueno, pues ahora va a tener libros para que vayan leyendo. Entonces es parte integral y medular y muy agradecidos con el Seminario Síntesis por ser también patrocinador de este programa, así como 14 patrocinadores más y que cada que se suba alguien a leer, ahí va a estar un Seminario Síntesis presente. En la presentación de este ambicioso proyecto de lectura como imagen de lanzamiento de este programa, estuvo presente el reconocido Mago Frank, mismo que da vida al personaje del Conejo Blas, quien dijo sentirse muy contento y agradeció la invitación para formar parte del Conejo Lee. Saludos a Seminario Síntesis, de aquí de Chiapas, claro, de aquí de donde más. Me encantó cuando me invitaron para participar, pues no lo dudé, o sea, yo dije tengo que estar ahí, no tanto por lo del Conejo, sino por la lectura, que en últimas fechas se ha dado, pues, fe de que no leemos, no leemos nada y yo creo que tenemos que aprender, yo creo que la lectura es la única manera. La letra se inventó para perdurar, porque la cultura, la civilización empezó a pasar a partir de los geolíficos, de las letras, y sin eso, pues, no hay cultura, entonces, entre más lea, más culto puede ser el pueblo. Muchas gracias. Gracias, adiós, yo soy Blas. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Cintesis Chiapas TV, Yasmín Álvarez. Gracias, adiós, yo soy Blas.